Salida en cualquier momento. Rompan fila porque arrancan, es nivelada. Brinca en la punta, mis amigos, se va al comando, una cabeza contra Millonario. A un cuerpo está avanzando Family Moon que tiene a cabeza. Al ejemplar a Jubilee Print por la punta interior, está avanzando Arcano. Restan ya los últimos 900 metros de camino. La punta la mantiene el ejemplar, mis amigos, contra Millonario. Adentro Family Moon, marcando 23, un quinto, el primer cuarto de milla, mis amigos. Se va despegando un cuerpo entero. Segundo está corriendo Millonario. En el tercer puesto, Jubilee Print, en la pared central de la cancha Arcano. Adentro Family Moon, Toronto Bogdá. Que te parece, Cholito, quedó contando la huella, mis amigos. Siga al frente con dos y medio. Segundo va entrando Family Moon, afuera Millonario. Arcano corre arriba con Jubilee Print. En la recta queda dividendo 47, dos, los 800, mi amigo. Está despegando con tres y medio. Cinco en la punta para mis amigos. Segundo Family Moon, afuera Millonario. Cuarto corriendo Arcano. 200 metros de camino. La punta la mantiene el pupilo del Sócrates P. Mis amigos, mantiene tres, cuatro, cinco, seis en la punta. Con el aprendido de dos estrellas, ahí Sánchez. Despegando con seis largos. Segundo Family Moon, llegando al espejo. Canda, mis amigos. Segundo Family Moon, Arcano Millonario. Toronto Boxer, Jubilee Print. ¿Y qué te parece, Cholito? Cierra el portón en el último lugar.